Así que ya tengo un estirón así como para llegar al techo y vamos a continuar pues con el tema del día de hoy, ¿no? Que es el tema de dinámica lineal. En otras palabras, ¿por qué los cuerpitos empiezan a moverse? Muy bien este, carnalito. Ya, ya muy bien. Listo, muy bien. Ese es para el colágeno, Ingrid, ese es para el colágeno. Bien, carnal. Bueno, siempre importa. Ya, ahora sí, vamos en este caso pues a comenzar con lo que es ya la explicación de lo último que mencioné. Y lo vuelvo a mencionar porque bueno, Ingrid ya lo había borrado la parte de acá, pero igual ustedes lo tienen de todas maneras disponibles. A ver, lo que te había comentado es que si en un problema, si en un caso la fuercita es constante, si la fuercita resultante que actúa sobre una partícula es constante, muchachos, ya es constante, entonces lo que va a ocurrir es que si un cuerpito es afectado por ese tipo de fuerzas, el cuerpito va a describir dos tipos de trayectoria, dos tipos de trayectoria nada más. Una de ellas es la trayectoria rectilínea, la línea recta, ¿verdad chicos? Y aquí es donde aclaro, ya a ver. Lo que pasa chicos es lo siguiente. Cuando un cuerpo es afectado por una fuerza que es constante siempre, siempre, siempre en la misma dirección, pues lamentablemente al cuerpito no le va a quedar otra, ya que si la fuerza que estás aplicando en todo momento es la misma, la misma, la misma, la misma, entonces el cuerpito caballero se va a mover en esa dirección, desarrollando una trayectoria de tipo rectilínea, que puede ser en el eje coordenado X o puede ser en el otro eje coordenado, que es el eje coordenado Y. Y eso es lo que pasa cuando es constante. ¿Estamos de acuerdo chicos? De modo que hay una trayectoria que es la rectilínea, que puede ser en el eje X o que puede ser en el eje coordenado Y. Por lo tanto, ya eso es lo que ustedes han visto al desarrollar el problema número 1 y el problema número 3. En el problema número 1, ¿de acuerdo? Habían dos bloques, pero esos dos bloques estaban siendo, ¿qué cosa? O sea, jalados y estos se movían pegados al piso, desarrollando un movimiento rectilíneo. O sea, estos cuerpitos se iban a mover pegados al piso, desarrollando un movimiento de tipo rectilíneo en el eje, ¿dónde? En el eje X. Entonces, eso es muy común. ¿De acuerdo? Ya es muy común. Ahora, escucha bien. Cuando un cuerpito se mueve en el eje coordenado X, ¿ya? Cuando un cuerpito se mueve en el eje coordenado X, te estarás preguntando, ¿ya? Profe, ¿y qué pasa cuando el cuerpo o con el otro eje? ¿Qué pasa con el otro eje? Si estos cuerpitos se mueven en el eje X, profe, ¿qué está pasando en el otro eje coordenado que es el eje Y? La pregunta del millón, ¿no? ¿Y qué pasa? Bien, cargando. ¿Y qué pasa en el eje coordenado Y? Usa tu razonamiento, por favor, ¿ya? Si un cuerpito se mueve en un eje, usen un poco de matemáticas. Si un cuerpito se mueve en un eje, entonces, ¿qué ocurre en el otro eje? Razonándolo de manera muy directa, muchos dirán, profe, pero si se mueve en un eje, pues en el otro ya no se mueve, ¿no? Y, pues, es cierto, es cierto. Si un cuerpito se mueve en un eje, si el cuerpito se mueve al ras del piso, entonces, obviamente, obviamente, muchachos, en el otro eje, que sería el eje coordenado Y, el cuerpito ya no tendría por qué moverse. Y si el cuerpito ya no se mueve, es porque las fuercitas que hay aquí, en ese eje coordenado, pues, se van a tener que eliminar. Y es por eso que si acá hay un pesito y si acá hay una fuerza normal, estas dos fuercitas tienen que ser como A, tienen que ser iguales. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Si un cuerpito se mueve en el eje X, en el otro eje que es en el eje Y, el cuerpito va a tener una condición de equilibrio. En otras palabras, vas a aplicar equilibrio ahí. Entonces, esa es la idea en ese tipo de situación. Eso es lo que tienen que ustedes que tener en cuenta. Y eso va a pasar en muchos problemas que ahorita vamos a resolver. Entonces, esa es la idea en ese tipo de caso. Si un cuerpito se mueve en el eje X, en el otro eje tienes que eliminar fuerzas. ¿Cómo las elimino? Igualándolas. Nada más esto, igualándolas. Y esa es la forma como vas a destruir a muchos problemitos. ¿De acuerdo? Así que, por favor, no te vayas a olvidar de eso, que obviamente lo vamos a enfocar en este tipo de casos. Muy bien. Ya, ahora, de repente alguien dirá, profe, ¿y qué pasaría si el cuerpito se mueve en el eje Y? Si un cuerpito, chicos, se mueve en el eje coordenado Y, entonces, en el otro eje vas a tener que eliminar fuerzas. ¿Cómo? Igualándolas. ¿No? Ahí está. Ya. Entonces, esa es la idea acerca de este tipo de casos. No es complicado, en realidad. Simplemente, si en un eje el cuerpo se mueve, en los otros ejes, cero. Elimina las fuerzas. ¿Cómo las eliminas? Igualándolas. Nada más. Igual las fuerzas. Esa es la idea en este tipo de casos. ¿Ya? Así que, esa sería la recomendación. Vamos con la solución de los problemas, muchachos. Ya vamos con todo. A ver. Por ejemplo, vamos al caso, a ver, a ver, a ver, un caso bonito que viene a ser el caso del problema número 5. De ahí pasamos, ya, de ahí resolvemos lo que está faltando. Ya. Vamos al caso del problema número 5. A ver. Ya. En el caso del problema número 5, vamos a leerlo bonito. Ya dice, el sistema, ya dice, el sistema mostrado en la figura, en el sistema mostrado en la figura, el bloque se libera cuando el resorte no ha sufrido deformación. Punto. Determina la magnitud de la aceleración del bloque cuando el resorte se ha estirado 10 centímetros. Pasa a la metros. Si has estirado 10 centímetros, punto. Considere que la masa del bloque es 2 kilogramos y la constante K del resorte es 100 N por metro. ¿De acuerdo? Entonces, primero lo primero, chicos. El problema te ha dado la deformación del resorte. Bien. No es muy usual eso, pero te ha dado de ato. Entonces, tú vas a colocar acá, ¿no? Como ya hay una deformación en el resorte de 10 centímetros que espero que lo hayas pasado a metros entonces, tú al toque vas a decir, entonces, ¿podemos o no podemos calcular la fuerza elástica, chicos? ¿Sí? ¿Podemos calcular la fuerza elástica? ¿Cuánto vale la fuerza elástica en ese resorte? Y la respuesta evidentemente es sí. ¿Ya? Sí podemos calcular la fuerza elástica porque tú te acuerdas de las clases de estática. Ahí está, ¿no? Y simplemente lo que tú dices eso es K por X. Y obviamente, muchachos, K por X. El producto de la constante por la deformación en el resorte. Así que rápidamente te pones a sustituir por acá. Y al momento de sustituir dices lo siguiente. La constante K es dato de problema. La constante K nos dice por acá que es una constante que vale 100. 100 newton por metro. Y el X es la deformación en el resorte. Solo que la deformación en el resorte es 0,1. Dando como resultado una fuerza elástica cuyo módulo vendría a ser solamente de 10. ¿No? Entonces, ahí está, la fuerza elástica tiene un módulo de 10. Vale 10 en otras palabras. Ahí está, vale 10. Profe, ¿y eso es lo que me pide? No, pero ¿sabes qué es lo que va a ocurrir? Parte del problema. Eso es parte del problema. Vamos a seguir. A ver, por acá tenemos a la polea, ¿sí? La polea. Y ahora, chicos, ustedes ya saben, ya, ustedes ya saben que el resorte va a presentar una fuerza elástica de 10. De esta manera. Solo que hay un detalle, ¿no? Solo que hay un detalle, muchachos. La fuerza elástica, ¿de acuerdo? Está, obviamente, todo el valor de la fuerza elástica está actuando en este lado de la cuerda. Así que, si en este lado de la cuerda hay una fuerza elástica cuyo valor, hay una fuerza cuyo valor es 10, ¿no? Ahí está la fuerza elástica. Es 10. Por lo tanto, ya, por lo tanto, en el otro lado de la cuerda también tendría que haber ¿cuánto? también tendría que haber 10, ¿no, chicos? Por lo tanto, si le hacemos un corte imaginario por acá, la tensión en la cuerda sería de 10. Ahí está, mira, ¿ve? ¿ya ves? Entonces, como es la misma cuerda, se manifiesta la misma fuerza de tensión. Por lo tanto, si acá es 10, ahí también es 10. Acción, reacción, ahí está, y acá sería 10. Toda la cuerda. No importa si ahí está la polea, no importa, ahí está. Por lo tanto, chicos, esa sería la relación en ese tipo de caso. Profe, pero ahí falta el bloque, Ah, sí, el bloque. El bloque, muchachos, vamos con el bloquecito. Ahí está, vamos con el bloquecito. Este bloquecito que está por acá es un bloque de 10 kilogramos, no, perdón, 2 kilogramos de masa. Este bloque tiene 2 kilogramos de masa. Vamos con su fuerza de gravedad, su pesito. El pesito va para abajo y es el que está originando el movimiento del sistema. Por lo tanto, muchachos, ahí está el pesito. De esta manera. Y por lo tanto, ya, y por lo tanto, muchachos, sería de 20 Newton. Ya está. Muy bien. La pregunta es ¿cuánto vale la aceleración? Obviamente, acá 20 gana. 20 le va a ganar a 10 y el bloque va a acelerar hacia abajo. Por tal razón, al bloque que estás viendo por acá, le vamos a aplicar la segunda ley de Newton y ya salió el problema. Por lo tanto, voy a colocar acá para el bloque, aplicamos la segunda ley de Newton y la segunda ley de Newton dice que fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Ahí está. Ya ves, de esa manera. Y por lo tanto, muchachos, la fuerza resultante sería, en este caso, de 20 menos 10. Ya, 20 menos 10. Eso va a ser igual a la masa del bloque que es 2 kilogramos y le vamos a multiplicar por el valor de la aceleración, dando como resultado nuestra respuesta. ¿Y ya salió? Ya salió. La aceleración es 5 metros por segundo elevado cuadrado para el bloquecito. Y obviamente, eso sería en ese momento. ¿Está bien? Ahí está. ¿Está bien? Esa sería la respuesta de este problema. Ahora, yendo a algunas preguntas, de repente por ahí alguien pregunta, pero profe, ¿por qué la fuerza aquí es la misma que acá? La respuesta es la misma cuerda. Si se han dado cuenta, es la misma cuerda. Además, hacer esto de igualar fuerzas ya es algo habitual en nosotros desde la parte de estática. Así que, por lo tanto, es la misma fuerza. ¿Ya? Siempre, claro, obviamente, ya hay ciertas condiciones particulares que bien el problema se toman para que eso ocurra. Pero sí, es la misma fuerza. ¿Está bien, muchachos? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Ninguna, ¿seguros? Ya. Yo sí, te voy a mencionar, a ver, algo por acá. Lo que ocurre, muchachos, es que este movimiento que ustedes están viendo es un movimiento en el eje coordenado X o en el eje Y. Pregunta, ¿en qué eje se está moviendo ese bloque? ¿En el eje X o en el eje Y? Muy bien, muy bien, chicos. Es en el eje coordenado Y. Escuchen, cuando en un problema, ¿ya? Cuando en un problema ustedes vean que el bloque sube o veas que el bloque baja, entonces, ese problema es de un movimiento en el eje Y. Profe, obvio, ¿no? Sí, pero también es obvio que trazas el peso. O sea, es obligatorio. Obligatorio. Si tú quieres que un cuerpo pesadote suba, tienes que luchar contra su peso, aplicando más fuerza, tal vez. O igual, si quieres que un cuerpo descienda, tienes que aplicar también una fuerza para controlar el peso, porque si no, el peso, de golpe, va contra el piso. No sé si me dejo entender. Entonces, ya sea que tú cargas al objeto o quieres que el objeto vaya para abajo, el peso es un elemento muy participativo en este tipo de casos. Así que cuando tú veas que un cuerpo sube o baja, por favor, la fuerza de gravedad sí o sí tienes que dibujarlo, ¿ya? No te vayas a olvidar de eso. Así nada más. Y eso lo vas a aplicar en varios problemas. A ver, vamos a ver cómo te va en este tipo de problemas. Con calma, ¿ya? Vamos con el caso de problema número 2. A ver, problema número 2. Muy bien. El problema número 2 dice, atención, con calma, tranquilos nomás, dice, suponga que un astronauta de 80 kilogramos es enviado en una nave espacial para realizar una expedición a un planeta donde la gravedad es 4,4 metros por segundo cuadrado. ¿Está bien? Ya. Luego dice, si en el momento de aterrizar en la superficie del planeta la nave desacelera a razón de 5,6 metros por segundo cuadrado. Determina la magnitud de la fuerza normal entre el astronauta y la nave durante el aterrizaje, dice el problema. ¿Ya? Primero, viendo la figura, dejándonos guiar por la figura, como que acá ocurre algo curioso. El movimiento es en el eje Y. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces nosotros para resolver el problema vamos a tomar este movimiento en el eje coordenado Y. ¿Ya? Entonces acá lo voy a colocar porque no es que desconfíe de ti, pero por si... ¿Ya? En ya el eje Y. Ahí está, ¿no? Ya está. De esta manera. Listo. Ahora, en ese eje Y yo voy a colocar a la nave, bueno, el piso de la nave, ¿de acuerdo? ya el piso de la nave. Ahí está, ¿ya? El piso de la nave ¿con quién? Con el astronauta, ¿ya? Bueno, chicos, el dibujo del astronauta va a ser un poco, un poco rural, ¿ya? Pero bueno, lo voy a colocar por acá al astronauta, ¿ya? Ahí está. Ya. Entonces, acá tenemos al astronauta, ¿ya? Ahí está. Listo. Este va a ser el astronauta y obviamente, muchachos, ahí está todo con su traje espacial, ¿no? Ahí está. De esta manera. Entonces, acá está el astronauta, ya está. De esta manera. ¿Está bien? Ahí está. ¿Está bien? Ahí está. Listo. Muy bien. Ya, muy bien. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Ahora, en este problemita 2, me piden la fuerza de contacto del astronauta con el piso de la nave, ¿no? Con el piso de la nave. Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar las fuerzas. Y ojo, para los problemas de nivel 2, donde son exámenes de admisión, tienes que, en este caso, hacer el diagrama de cuerpo libre. Dibuja las fuerzas. Así como hemos dibujado las fuerzas en el problema anterior, acá también es necesario que dibuja esas fuerzas. Profesor, ¿qué fuerza voy a dibujar? Ah, obvio. Si está moviéndose en el eje coordenado Y, el peso, el pesito, tienes que dibujarlo sí o sí. Entonces, vas a colocar acá el pesito del astronauta. Y ahora, sé que algunos chicos están colocando el peso por ahí de 800. Porque la masa del astronauta es 80 kilogramos. Y como G es 10, ya, para el coche ahí. G no es 10. G es 10 en la superficie de la Tierra. Pero aquel problema te está hablando de tu planeta. Y por lo tanto, la gravedad, chicos, ya no es ya 10. Por lo tanto, lo más cómodo que tú tendrías que hacer acá es ponerle el peso MG. MG. Y ahí tomas la gravedad que por ahí Marcia me dice, me anuncia, me cuenta, 4,4. Y obviamente, ahí te va a salir tu MG. Ya, una vez que tú has hecho eso, pequeño, ahora lo que vas a hacer es colocar tu normal. ¿Listos para ella? ¿Sí? Vamos con la normal. ¿Cómo que la normal? Chicos, está en contacto con el piso. Si está en contacto el astronauta con el piso, con la plataforma o el piso de la nave, es obvio que tiene que haber una normal. Y así como hay una normal por el contacto del pie con la plataforma, así como hay un contacto de repente de mi propio pie con el piso, y tú, obviamente, también con el piso, por lo tanto, aquí vamos a encontrar a una fuerza normal. Me encantaría decirte que los dos son iguales, pero no son iguales. Recuerda que para que haya movimiento, uno tiene que ser mayor que el otro. Uno de los dos es mayor. Ya, ahí está. Listo, chicos. Uno de los dos es mayor. Uno de los dos es mayor. Listo. El problema te pide la magnitud de la fuerza normal entre el astronauta y la nave. ¿De acuerdo, chicos? Sin embargo, hay un dato que no lo había leído todavía. Bueno, no lo había leído todavía. Dice, si al momento, cuarto renglón, si al momento de aterrizar en la superficie del planeta, la nave desacelera a razón de 5,6. Chicos, la nave desacelera. La nave desacelera a razón de 5,6 metros por segundo cuadrado. Bueno, ¿y eso? ¿Y eso, muchachos? ¿Y ahora, pero ahora? Ya, a ver, gente, escuchen bien. El detalle es que la nave está aterrizando. Se sobreentiende que si la nave aterriza, si la nave aterriza, la nave está yendo para abajo. O sea, la velocidad de la nave sería para abajo. ¿Está bien? La velocidad de la nave sería para abajo. Sin embargo, el problema dice que hay una desaceleración. ¿No es cierto? Desacelera a razón de 5,6. Por lo tanto, si va a desacelerar, y estas son cosas de MRUV, chicos, si va a desacelerar, entonces la aceleración tiene que estar no a favor de la velocidad. No tiene que estar a favor de la velocidad. Si va a desacelerar, entonces la aceleración tiene que estar en contra. Por lo tanto, la desaceleración sería para arriba. Así, de esta manera. Y por lo tanto, muchachos, así como ves, ahí estaría tu desaceleración. Además, recuerden, ¿no? Recuerden que esa es una de las características de lo que es el MRUV. Hay acelerado y hay desacelerado. En el acelerado, la velocidad y la aceleración son paralelos. Eso es un poquito más buscarita, ¿no? Pero bueno, en un movimiento acelerado, donde la velocidad aumenta, la velocidad y la aceleración son paralelos en el mismo sentido. Pero cuando un cuerpo desacelera, o sea, pierde velocidad, ahí son contrarios. Muy bien, Carmencita. Muy bien, Marce. Ahí está, ¿ya ves? Claro, cualquiera diría que lo haya escuchado eso ya en otro momento, ¿no? Pero claro, obviamente, eso es lo que ocurre en un movimiento de tipo desacelerado. Y creo que ahí notamos quién es la mayor. Creo que ahí ya puedes deducir quién es la mayor de las dos. ¿Por qué? Porque recuerda que la aceleración es una copiona. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de la copiona? Ya. Obviamente, si la aceleración va para arriba porque es un movimiento de tipo desacelerado, entonces la mayor es la normal. Pero chicos, no es que desconfíe de ti, pero a ver, ya, ahí está. Movimiento desacelerado. son opuestos, ¿no? Son opuestos. Ya, ahí está. Por si acaso, para que lo recuerdes, ¿no? Ahí está. Son opuestos. ¿Está bien? Ya está. Listo, chicos. Ahora sí, con todo el problema. Fuerza resultante igual a masa por aceleración. Ya está listo. Ya está ya. Ya, así que por lo tanto, muchachos, fuerza resultante es igual a masa por aceleración. De esta manera. ¿Está bien? Ahí está. Fuerza resultante, obvio que como son opuestos, se restan mayor, menos, menor, la normal, la normal. Es la mayor. ¿Cómo sabe que es la mayor, profe? Porque la aceleración copia la dirección de la mayor. Y como la aceleración lo has deducido que va para arriba, entonces la mayor es la normal. Menos el MG, que es el menor, y eso va a ser igual a ¿quién a? Eso va a ser igual a masa por aceleración. La masa del astronauta multiplicado por la aceleración. Recuerda que todo este análisis lo estás haciendo para el astronauta, ¿no? Para el astronauta. Entonces, no se olviden, por favor, si hay un movimiento vertical, si hay un movimiento en el eje coordenado Y, entonces el peso interviene y mira cómo interviene de manera muy efectiva. Así que ya salió la respuesta, porque simplemente acá ya te pones a reemplazar. Así que reemplazando por acá sería la normal menos MG, pero obviamente acá tomas a la masa del astronauta que es 80 kilogramos multiplicado por G, solo que el G no es 10. El G, según dato del problema, es 4,4, como por ahí me pasaba la voz Marcia. 4,4. Y obviamente, muchachos, eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Repites otra vez la masa del astronauta, ¿no? Ahí está que es 80 kilogramos y le multiplicas por la aceleración con la que desciende toda esta nave. Y esta aceleración con la que desciende es 5,6. Entonces, calculadora van, calculadora viene, ¿ya? Y obviamente, muchachos, ahí ustedes ya puedan resolver al problemita sin ningún tipo de inconveniente. Dando como resultado, me parece que esto es 352. Me parece que esto es 352. Y bajo la misma idea, me parece que este de acá es 440 y ¿cuánto? Me parece que acá es, claro, 448, ya. Obvio, 448. Gracias, Marcia. Y obviamente, muchachos, ya está. Ya salió la normal, va a salir del otro lado y me parece que es 800. A ver si lo corroboran, ¿ya? Y si lo van corroborando, sería espectacular, ¿ya? 800, ya, 800 newton. Y esa sería la respuesta en el problema. ¿Está bien? Esa es la clave. Más que la clave, ya, casi me caigo, ya. Más que la clave, muchachos, lo más importante es hacer el diagrama de cuerpo libre. Hagan el diagrama de cuerpo libre, por favor. Para todo tipo de problemas es necesario hacer el diagrama de cuerpo libre. Dibujen las fuerzas. Pucha, profe, ¿pero el peso importa? Sí. Cuando el cuerpo se mueve en el eje Y, la fuerza de gravedad del objeto o el peso importa. Así que, sí, no lo pierdas de vista. No pierdas de vista ese tipo de caso del peso o fuerza de gravedad. ¿De acuerdo, chicos? No le pierdan de vista para nada, nadita. Ya, es muy importante. A ver, ¿sí? Muy bien, muchachos. Como tienen energía de sobra, ya han comido rico, ya, entonces vamos con uno más. No, se han almorzado bien, dicen, han almorzado bastante bien. Ah, obviamente, sí, se pasa a sumar y sale todo lo demás. Sí, ahí está. Ya, ahí está. Bien, vamos a agotar esa energía del almuerzo, chicos. A ver, toda esa energía que has ganado en el almuerzo, vamos a invertirla aquí, ya, en estos minutos que tenemos. Ya está. Bien. Ya está. Muy bien, chicos. Vamos entonces con el problema número cuatro. Te cuento una historia muy bonita, dice, los materiales que se pueden estirar o comprimir tienen buenas propiedades elásticas. Punto. Un bloque de masa dos kilogramos se encuentra suspendido en el techo de un ascensor mediante un resorte, tal como se muestra en la figura. Punto. Si el ascensor desciende aumentando su rapidez con aceleración de magnitud dos, repito, desciende aumentando su rapidez con aceleración de dos, determine la constante elástica del resorte. Si está estirado, ¿cuánto, ah? Si está estirado, diez centímetros. Ya, por favor, pásalo a metros eso. También es muy bueno que lo tengas en cuenta. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con... Vamos a empezar con la fórmula. Yo te sugiero que no. Empiece con el diagrama de cuerpo libre. ¿De acuerdo? Sugerencia, de verdad. Además, como este ascensor va para abajo, se deduce, muchachos, que esto de acá es el eje coordenado Y. Ah, es el eje coordenado Y. Y lo que vas a hacer, pequeño, es simplemente, ¿qué cosa? Vas a hacer el diagrama de cuerpo libre para ver a las fuerzas. Así que vamos con el diagrama de cuerpo libre, muchachos. A ver, si le hacemos el diagrama de cuerpo libre al bloquecito, lo que vamos a hacer ya es lo siguiente. Primero, ese bloquecito tiene una fuerza de gravedad. Tienes que dibujarlo. Sí o sí tienes que dibujarlo, porque si no lo dibujas, ay, 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 no te va a salir el problema, va a estar re mal, el problema se te va a cerrar, ¿ya? El problema va a estar así, de verdad, chicos. No, no te va a salir el problemita, entonces, mejor es que le hagas el trazo del pesito. Si el cuerpo sube o baja, dibuja su diagrama de cuerpo libre con el pesito. El pesito va primero. Este sería MG. Listo. Sin embargo, ahí estamos viendo a un resorte, y tú sabes que en el resorte hay una fuerza de qué tipo, chicos. Hay, en este caso, una fuerza de tipo elástica, ¿no? Dibújale. Dibújale la fuerza elástica. Ahí está, ¿no? Claro, ya, entonces, por acá está la fuerza elástica. Listo, de esta manera, ¿no? Listo. Muy bien, chicos, fuerza elástica, su módulo, ya sabes cómo sacar el módulo de la fuerza elástica, la fuerza elástica se calcula como K por X, ¿no? Entonces, acá vas a aplicar eso, vas a aplicar K por X. Es más, si quieres ya reemplazarlo normal, normal, ya si quieres reemplazarlo de frente, no te olvides que esto baja acelerando. Baja con una determinada aceleración. ¿Está bien? Entonces, así sería la situación en este tipo de caso. Y por lo tanto, lo que van a hacer ustedes ahora ya es aplicar recién la fórmula. Recién apliquen la segunda línea de Newton. ¿Ya? Fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Vamos, gente. Fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Ya está, de esta manera. Obviamente, como son opuestos, puedes tú hacer una restita. Ahí está. Sería MG, que ahorita lo vamos a reemplazar porque sí te dan dato la masa. Menos la fuerza elástica que de frente le vamos a colocar K por X. Eso va a ser igual, vamos, chicos, vamos, eso va a ser igual a la masa del bloquecito. Y la masa del bloquecito, por dato de problema, es 2 kilogramos. ¿No? Ahí está. Por lo tanto, sería masa, 2 kilogramos multiplicado por la aceleración. que también te han dado de ato. ¿No ves qué viene a ser en este caso de 2? Entonces, así sería la situación en este tipo de caso. Muchachos, ahora sí, con todo, reemplacen. La masa del bloque es 2 kilogramos, G es 10, ya sabes cuánto sale eso, menos la constante que es lo que te pide el problema. No sabemos cuánto es la constante. Lo que sí sabemos es que el X es la deformación. Lo que resulta te ha estirado. Y el resorte te ha estirado, según me problema, al final del texto, 10 centímetros, el resorte esté estirado 10 centímetros o 0,1 metro. Eso va a ser igual a 4. ¿Ya ves? Eso va a ser igual a 4. Y así, así no hayas almorzado, Carolcita, ahí está, ya, ya te va a salir todo. Ese es el lado bueno. 2 por 10 sería 20. 4 pasa a restar a 20, ya sabes cuánto es. 16, ahí está, ¿no? 16, ahí está, de esta manera. Y aparte de ello, acá, esto que es negativo, pasa al otro lado, aquí, pasa al otro lado, pues, cambiando de signo. Y bueno, eso sería todo. A partir de ese momento, ustedes ya más o menos por ahí van sondeando cuál es la clave, ¿verdad, chicos? Y la clave vendría a ser la respuesta, o sea, 160 newton metro. Ya está. 160 newton metro. La alternativa, ya, ahí está, B de Benzema. Muy bien. Por lo tanto, SK es igual a 160 ¿Ya está listo? Ya fue el problema, chicos. Ese sería la respuesta en ese tipo de situación. Así directo, nada más. Vuelvo a repetir, si yo quiero que un cuerpo suba o baje, el peso interviene de una manera muy directa. No te olvides de eso. El pesito va a intervenir de una manera muy, 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 muy directa. Espero que no lo olvides, por favor. ¿Sí? El pesito. Cuando un cuerpo sube o baja. Ahí, de todas maneras, el peso interviene. Vamos a pasar ahora a los planos inclinados. Pero antes, la foto, chicos. El aire va a lucirse con la foto. ¿Ya? Un ratito. Caemos ahí casi en el momento. Cuidado. ¿Cuánto está el pesado? 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 Gracias. 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 ¿Cuándo? Cuando nieve en el infierno, cuando ella vuelva, chicos, ya se imaginarán cuándo ya. Ya, ahora sí, vamos a borrar entonces. Ya, a ver, vamos por acá. Vamos, muchachos, todas las dificultades se tienden a superar, no se preocupen, ahí está. Y por si están preguntando por la integridad y salud de Aldair, Aldair se encuentra bien. Ya, no se preocupen, solo fue un trapezón, solo a dar un mal paso, nada más a Aldair, ¿no? Ahí está. No se preocupen. Ya, ya, muy bien, muchachos, ahí está. Listo, muy bien, muy bien. Ahora sí, vamos a... ¿Qué le pasa, por favor? Ya, se ve. Ya. Entonces, vamos a lo que es, muchachos, ahora sí, la parte ahora de planos inclinados, ¿ya? La parte de planos inclinados. Bueno, vamos a pasar ahora sí, ¿ya? ¿Todo bien? Bien, este, vamos a la parte ahora de planos inclinados. ¿Qué onda con los planos inclinados, no? Porque obviamente eso es también algo que para muchos chicos es un terror, ¿no? Un pánico, ¿ya? Un pánico tremendo, ¿ya? ¿Cómo es eso de los planos inclinados? Vamos a colocar acá con una breve notita, ¿no? A ver, notita por acá. ¿Cómo vas a trabajar tú cuando tengas planos inclinados, no? A ver, para aquellos que de repente no saben cómo trabajarlo, a ver. Vamos a colocar acá, veamos, ¿no? Veamos, ya veamos. ¿No? Ahí está. Veamos a un bloque, ¿ya? A un bloque. El cual es soltado, ¿ya? El cual es soltado desde la parte superior de un plano inclinado, ¿no? Tal como hacemos. Listo. Muy bien. Listo, vamos a colocar por acá a un bloquecito, ¿no? Por acá está el bloquecito. Por este lado, ¿no? Entonces, esta va a ser la rampa, el plano inclinado. Y obviamente, muchachos, ya acá tenemos, aquí en A, acá tenemos al bloquecito. Hola, amigo, ¿qué tal, chicas? Hola, amigo, ¿qué tal, chicas? Bueno. Entonces, eh... Ya, ok. Ya, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer, ya, lo que vamos a hacer es el siguiente, ¿ya? Este bloquecito, primero tienes que tener en cuenta algo. Va a caer. Este bloquecito va a caer. Ya, ahí está. O sea, no va a caer tanto como cayó al leír, pero va a caer más suave este bloque. O sea, cuando resbala por la parte inclinada, cuando resbala por la parte inclinada, o sea, como que cae. Ah, sí, mira, ve, de esta forma, suavemente, al menos al inicio. Pero ese es al inicio. Pero después, aunque no lo creas, el bloque se vuelve más rápido durante la caída. ¿Y eso a qué o por qué es? Eso se debe, justamente, muchachos, a algo que... A una fuerza que lo lleva para abajo. Aunque muchos saben qué fuerza es. Pero es una fuerza que es la famosa fuerza de gravedad. Por lo tanto, muchachos, básicamente, si este bloque empieza a caer, 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 es por la acción de la fuerza de gravedad. Profesor, ¿y qué es lo que se hace en ese tipo de circunstancias? Ahí ya, cuando tú ves que hay una rampa o plano inclinado y quieres analizar a este tipo de problemita, entonces, lo más adecuado que tú vas a hacer es trazarle al peso. Otra vez, profe, sí, es que como hay una fuerza de gravedad, es necesario, vital, importante, que ustedes coloquen, en este caso, muchachos, a dicha fuerza de gravedad. Así que, por lo tanto, vamos a colocar por acá a la fuerza de gravedad, ¿sí? Pues vamos a colocar por acá al pesito. Profesor, una pregunta, ¿y ese pesito qué le hacemos? Ya, ahí viene lo picante de todo, chicos. Cuando tienen una rampa o plano inclinado, al pesito lo van a descomponer. Ya, al pesito lo van a descomponer. Es decir, esta fuercita, que es la fuercita de gravedad del bloquecito, ya ustedes lo van a descomponer. O sea, en otras palabras, si este pesito es un MG, lo descompones. Y al descomponer, ya, al descomponer, muchachos, va a aparecer, ahí está, sus dos componentes. Aquí, ven, mírame. Aquí hay una, y por acá hay otra. Ya, ahí está. Y por lo tanto, cuando tú descompongas, te va a salir una componente pegadita al plano inclinado. Así ven. Ya, esta componente que estoy dibujando por acá es la que hace que el bloque resbale. Por culpa de ella, chicos, el bloque resbala. Pero bueno, acá está la otra componente que no pasa nada con ella. Al menos, no va a influir de manera directa en la caída del cuerpo. Entonces, esta sería la forma por aquí en este tipo de caso. Cuando tenemos a un bloque que resbala por una parte inclinada, simplemente, muchachos, va a haber una descomposición. Ya, va a salir una componente, ya, una componente, en este caso, paralela al piso, paralelo al plano inclinado. Y, obviamente, otra componente perpendicular al plano inclinado, tal como lo estás viendo por ahí. Es la técnica de sus deditos que vimos en vectores. Profe, ¿y de ahí qué se hace? Ya, normalmente la gente, aquí los chicos, ya, cuando ya aprenden esto de planos inclinados, toman al ángulo. ¿De acuerdo? Toman al ángulo. Y, obviamente, muchachos, acá va a haber un ángulo que le vamos a llamar el ángulo alfa. Entonces, ¿qué hace la gente? Este ángulo alfa lo pone acá arriba. Observación. Si ustedes quieren saber por qué el ángulo alfa va acá arriba, me cuentas, me dices ahí en la cajita de comentarios. ¿Está bien? Ya. Entonces, el ángulo alfa, la gente lo traslada ahí arriba. Y, una vez que lo ponen ahí arriba, hacen triángulo-rectángulo. ¿Sí? Me imagino que con su profe de trigonometría, ustedes ya han visto estas cositas del seno, coseno, toda esta locura, ¿no? De lo que son las funciones trigonométricas. Y, por lo tanto, ustedes ahí pueden aplicar eso de las funciones trigonométricas. Es decir, ¿no? Con tu profe de trigonometría, creo que el goyo te enseña, ¿no? O, de repente, si no es el goyo, normal. De repente, por ahí otro profe te dijo, ah, ya, esto es A y esto es alfa. ¿Y qué le dijo? Ah, ya, cateto opuesto, cateto adyacente, lo que quiero sobre lo que tengo, todas esas cosas que te enseñan en trigonometría. Y al toque ustedes quedan en que este catetito, ya, este catetito, chicos, es A por el seno, ¿no? Entonces, lo toman ustedes como A seno y el otro lo toman como A coseno, ¿no? Coseno. Aplicando sus funciones trigonométricas que ustedes conocen harto, bárbaro, ya, así de esta manera. Entonces, por lo tanto, muchachos, ustedes al toque ya sacan cuántos son cada uno de los lados. ¿Por qué no hacerlo ya igual? Si quieres, puedes hacerlo. ¿De acuerdo? Ya, por allá, tomas lo mismo. Es decir, ya, por este lado dices, oye, aguanta, ¿verdad, no? Esto de acá es MG. Esta flechita es MG. MG senito. Y este de acá sería MG cosenito. Dando como resultado, ¿qué cosa? La descomposición completa. Y lo mejor de todo, esto de acá se cancela. Y ahí lo tenemos a todos estos elementos que están por acá. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Esa es la técnica cuando tienes un plano inclinado. Cuando tienes un plano inclinado, el peso paga pato. ¿Y qué significa eso? Que el peso lo descompones, ¿ya? Entonces, esa es la técnica que se hace. Hay que descomponer al peso. Y eso lo voy a escribir acá, chicos, porque me han caído muy bien. Y ahí está, ¿no? Así que, por lo tanto, eso vamos a hacer, ¿no? En este caso hacemos, ya, la descomposición del peso. Que es lo principal que tienes que tomar en cuenta. Ya, hacemos la descomposición rectangular de la fuerza de gravedad del objeto. Ya, ahí está. De esa manera. Y bueno, chicos, ahí ya el problema prácticamente culmina. ¿Por qué? Porque descubres que Mg seno es la componente que lo obliga al cuerpito a bajar con una aceleración. Y, por lo tanto, puedes aplicar la segunda ley de Newton y todo ello. Ahora, para terminar y pasar al problema que vamos a hacer ahorita. Yo te estaría preguntando, profe, ¿y qué pasa con Mg coseno? Es decir, profe, Mg seno va a ser el cuerpo, va a ser la fuerza que lleve al cuerpo para abajo. ¿Se entiende? ¿No? Ahí está. ¿Pero qué pasa con Mg coseno? Mg coseno no produce movimiento. ¿Sí? No produce movimiento, chicos. Es más, hasta esa fuerza se va a igualar con alguien más. Esta fuerza se va a igualar con alguien más. ¿Y qué fuerza igualaría a este Mg coseno, chicos? ¿Sí? ¿Qué fuerza tendría que colocar acá, o hay acá, para que elimine a este Mg coseno? No estarás buscando en tu mente qué fuerza, qué profuerza se referirá el profe. Pero bueno, en realidad no es nada difícil. Chicos, acá por el contacto del bloque con la rampa, con el contacto del bloque con la rampa, vamos a encontrar, ¿qué cosa? Vamos a encontrar a una fuerza normal. Y tú, bueno, hijo, tú ya sabes cómo sacar a la fuerza normal. Así que, por lo tanto, la fuerza normal sería así. Y de esta manera ya sabes con quién lo vas a igualar. De modo que fuerza normal con Mg coseno tienen que ser obligatoriamente iguales. Y ahí vas a igualar. Nada más. Y eso sería todo. Ahí esa sería la manera de cómo tú vas a lucirte con lo que es planos inclinados. ¿De acuerdo? Vamos a aplicarlo en los problemas. Y hablando de los problemas, vamos con lo que es, en este caso, muchachos. El problema, el problemita. A ver, número 7. El problema número 7. Vamos con el problema número 7. Y luego vamos a ir a problemas de rampas o planos inclinados que están por ahí. Ya. Vamos con el caso del problema número 7. Dice, un bloque de 10 kilogramos. Así dice, ¿no? Un bloque de 10 kilogramos. Ya. De masa, aparte del reposo, por favor, no pierdas de vista este dato de partir del reposo. Dice que luego asciende por un plano inclinado liso debido a la acción de una fuerza de magnitud 100 newton. Coma. Tal como lo se muestra en la figura. Punto. Determine el tiempo necesario para que el bloque recorra la distancia de 8 metros. ¿Sí? Ahí está. Determine el tiempo necesario. Bien. Lo que nosotros vamos a hacer en este problemita número 7. Ahí está, ¿ya? Viene a ser el análisis de la rampa. Ahí está la rampa. Acá tienes al inocente, ¿no? Al inocente bloque. Ahí está. Mira, a ver. Ahí está, chicos. Ahí está de esa manera. Lo más importante, chicos, es que este bloquecito va a ser afectado por una fuerza. Y esa fuerza lo obliga a subir. Lo obliga a subir, chicos. Ahí está. Profe, ¿pero eso es posible? Claro. ¿No? Imagínate tú, ahí está, ¿no? Con tu camioneta tratando de trepar de repente por una rampa o pista muy inclinada con buena pendiente. Tu motor, ahí está, ¿no? Activa una fuerza muy parecida a lo que estás viendo por acá. Ahí está, ¿no? De esa manera. Muy bien. Ahí está la fuercita. Muy bien. De esa manera. Ya ves. Pero, ya les he comentado que descomponer el peso es más que un método, un estilo de vida, chicos. Tienen que descomponer el peso. Así que acá vamos a repetir la idea que te he mencionado. Lo vuelvo a repetir. Ya lo voy a volver a repetir. Miren, ven. Lo que van a hacer ustedes es trazar la fuerza de gravedad de este bloquecito. Que, por cierto, el problema te dice que es un bloquecito de 10 kilogramos de masa. ¿De acuerdo? Ya, es un bloquecito de 10 kilogramos de masa. Masa igual, ¿no? Masa igual a 10 kilogramos. Ya. Muy bien. Por acá voy a trazar su fuerza de gravedad, que sería de 100. ¿No ves que sería m por g? Vamos, gente. Si se puede. Se puede. Sería, en este caso, m por g. Sería, en este caso, masa por gravedad. ¿No? 100. Yo estás en otro level. Así que de frente voy a colocar acá 100. ¿Te parece? Ya. 100 de frente. De golpe, de golpe. Ya está. De golpe. Listo. Muy bien, muchachos. Ya está. Ahora vamos a descomponerlo. Ya. Vamos a descomponerlo. Y al descomponerlo, ya al descomponerlo, sería así. Ya está, ¿no? Y por lo tanto, sería una componente así y otra componente así. De esta forma. Recuerden, siempre te va a salir una pegadita al plano inclinado y otra de forma perpendicular a dicho plano inclinado. Profe, yo quiero eso de seno coseno. Ya, espérate un ratito. Hay un ángulo por acá, tenemos que respetarlo. Respeta el ángulo de 37 grados, que obviamente si el ángulo de acá abajo es 37 grados, acá arriba es 37 grados también. Repito que si alguien quiere corroborar por qué ahí el ángulo se repite, me escribe nomás, me dice. ¿No? Ya está. Pero el ángulo va ahí arriba. Espero que esté ahí, todo esté bien. A no ser que haya por ahí algún desmayo, algún impacto de una cabeza contra el teclado. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Seguros? Es una técnica repetitiva. Trata de asimilar nada más. Trata de asimilar. Ahí está, ¿ya? Trata de asimilar la idea. En serio. No es la gran cosa esto de acá. No le sobrevalúes. ¿Ya? No lo sobrevalúes. No lo idealices. Es una simple técnica. Una mera técnica nada más. Descomponer el peso es lo primero que tienes que hacer. Milagritos, pero siempre es bueno recordar. A veces es bueno recordar. Ya hay milagritos. Es una muy buena oportunidad de que recuerdes. ¿Está bien? ¿Sí? Meralí. Toma el avión de regreso, Meralí. ¿Sí? Ahí está. Listo. Ahora sí. Lo vamos a descomponer. Ahora, seno, coseno. No se olviden. Seno, coseno. Así que, por lo tanto, vamos a aplicar eso de seno y coseno. ¿Ya ven? Ahí está. Muchachos, si este es 100 y este es 37 grados, ya ven. Este de acá sería 100 por seno de 37 grados. Y este de acá sería 100 por coseno de 37 grados. Así ven. ¿Está bien? Así sería la situación en ese tipo de cosas. Hasta ahí todo bien. Entonces, seno, coseno. ¿Sí? Ahí está. ¿Está bien? Todos, todos, todos. ¿Sí? Vamos, chicos. Se puede. Se puede. Ánimo, ánimo, ganas. Ahí está. ¿Ves? Ya. Ahora, si al de ahí se ha recuperado de lo que le pasó ahorita. Vamos, tú también, obviamente. Imagínate, vamos. Todo se puede. Todo se puede. Solo es un método, nada más. No necesitas, de repente, darle más cuerda a eso. Simplemente, seno, coseno, nada más. Profe, yo quiero la normal. Ya, bueno. ¿Qué es la normal? Vamos a dibujar la normal. La normal sería así. Y ya sabes quién con quién se va a igualar a la normal. ¿No? La fuerza normal, ya sabes con quién la vas a igualar. Pero eso no es importante. Lo importante es que tú, en este problema, calcules a la aceleración con la que sube este bloquecito. Así que ahora sí, como ya lo has descompuesto, ahora sí van a aplicar fuerzas resultantes igual a masa por aceleración. Vamos, gente. Fuerzas resultantes igual a masa por aceleración. Fuerzas resultantes. Oye, mira, acá sacas la resultante. Sería 100, te va para arriba. ¿Con quién, ah? Con 100 seno de 37. Así que, por lo tanto, muchachos, aquí citó nomás. Ya sería 100 menos... ¿Por qué menos, profe? Porque son opuestos, hijo. Menos 100 por el seno de 37 grados. Que tú sabes muy bien por trigonometría cuánto es. Eso va a ser igual, ¿a quién, ah? A masa por aceleración. Tomas la masa, que es 10 kilogramos, y le multiplicas por el valor de A. Y ahí ya te va a salir el valor de la aceleración. Ya, ahora sí. Ya. Listo, muchachos. El detalle es que eso es lo que normalmente se hace. Ya, eso es lo que normalmente tenemos. 100 por el seno de 37. Obviamente, esto de acá es 60, si mal no me equivoco. Y 100 menos 60 sería 40. 40 igual a 10 por A. A es igual a 4. Ya está. Entonces, esta sería la idea en este caso. Chicos, no se olviden. Cuando tienen rampas o planos inclinados, sigan el método de la descomposición que hemos visto por acá. Este es el modelo. Ya, así nomás lo trabajas. Listo. Una vez que ya salió la aceleración y todo eso, ya acabó el problema. Lo que te piden es solamente la cerecita del pastel. Ya, el problema, ya, el problema, el problema te pide que en este caso, muchachos, determinen el tiempo para que el bloque recorra una distancia de 8 metros. El tiempo para que el bloque recorra una distancia de 8 metros. Como ustedes se habrán dado cuenta, ya, en este problemita vamos a usar MRV. Ya aplicamos, ya aplicamos, ya el MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Recuerden que cuando una fuerza es constante, el movimiento rectilíneo, MRV. Ya, y listo. Ahora sí, culminamos colocando una formulita. ¿Qué formulita, profe? A ver, a ver, a ver. Ya que te dan distancia, te piden tiempo, la velocidad inicial y tienes a la aceleración. Ya, mira, vamos a aplicar esto. Ya, mientras voy colocando por acá, vayan redactando sus duditas existenciales. Ahí está, ¿no? Acerca de algún paso que por acá se ha mencionado o algo extra que de repente quieras preguntar. Chicos, para terminar, la distancia es 8 metros. Dato de problema. La velocidad inicial, ya, la velocidad inicial sería cero porque no ves que el problema te dice que parte del reposo. Claro, como parte del reposo, esto ya lo cuenta. Por eso tu compañero está mencionando de frente a por T al cuadrado sobre 2. Que por cierto, ya muy buen trabajo. Ya, en este caso, claro, también por ahí otra compañera se menciona eso también. De frente, ¿no? Bueno, y bueno, muchachos, ya acabó el problema. Simplemente ahí pones a la aceleración que acabas de obtener, que es 4. Luego sería por el tiempo T elevado al cuadrado sobre 2. Dando como resultado, muchachos, ya su respuesta. Y todos sacaron ya su respuesta, creo. Bueno, la clave sería alternativa, ¿ya? Ya, ok, no hay problema. Lo voy a explicar de todas maneras porque es muy necesario. Bien, Marcia, ahí está. Ya, con la rapidez que caracteriza Marcia al toque, ya sacó el resultado. Y el tiempo es 2 segundos, ¿no? 2 segunditos. En 2 segunditos, mira ve, recontra rápido, ya subió 8 metros. Y esa sería la idea en este tipo de caso. Ok, entonces, resumiendo la idea. Atención, ya a este... Ya. Resumiendo la idea, chicos. Cuando ustedes tengan una rampa, ¿no? O sea, ¿qué es una rampa? Una superficie inclinada, ¿no? Ahí está, ¿no? Que en las calles, en la vereda, al final de la vereda hay una rampa, ¿no? De repente por ahí alguien se ha resbalado en esa rampa, ¿no? Que hay por ahí para bajar la vereda. Yo hablaba de casos generales, chicos. Y ustedes que de frente vienen con el pobre. Están vacilando, carnal, hace rato. Ya, a ver. Te pongo un ejemplo y te ponen a leer. Ya, bueno. El punto, ya. El punto es lo siguiente, ¿ya? No, pues, ya. Entonces, vamos a colocar acá a un bloque. Ahí está. Ya, un bloque. Ya. Lo que les estaba mencionando. Ahí está. Lo que les estaba mencionando. Es que cuando tengan ustedes ese caso, lo que van a hacer ustedes es trazar el peso. Ya. Trazar el peso. Es siempre ya lo importante que tienes que hacer. Traza el peso. Y luego, Medali. Luego, por acá, Alessandra. A ese peso lo descompones. Nada más. Le dibujas una flechita extra paralelo a la rampa. Y luego le pones otra flechita por acá perpendicular a la rampa. De esta manera. Nada más. Ya. No es la gran cosa. Es solamente seguir este procedimiento. Nada más, chicos. Ahora, el problema te va a querer florear con un ángulo. No te dejes florear, pequeño. No te dejes florear. Ya. Ahí está, ¿no? Ese ángulo es el mismo de acá arriba. Lo mismo es. Y con ese ángulo ya sacas seno, coseno. Nada más. ¿No? Como este ladito. Como este vector. Como esta flecha está al costado del ángulo. Entonces, esta flecha es coseno. Cateto adyacente. Y si este es coseno, ¿el otro quién es? Ya está. Ya está. Y eso es todo. O al menos, eso es lo que se hace normalmente en ese tipo de caso. Sencillo, chicos. Ya. Ahí está. Es así de directo ese tipo de situación cuando tengan ustedes rampas o planos inclinados. Así que, no se preocupen. Es así de práctico ese tipo de situación. Obviamente, muchachos, ya cuando vean ustedes al problema número 13, le va a faltar un poco el respeto al problema 13, ¿no? Ah, ya es así el 15 igual. Es muy similar la cosa. Entonces, lo que te estoy dando es una forma general, ¿de acuerdo? Es una forma general de cómo trabajar ese tipo de casos. Ya. Ahí está. Muy bien, muchachos. Entonces, ahora sí, vamos a involucrar al rozamiento. Ya. Ya. Un ratito. Ya. Vamos a involucrar ahora a la fuerza de rozamiento. Ya. La fuerza de rozamiento. O sea, en toda esta gama de cositas que tú estás viendo por acá, vamos a involucrar a la fuerza de rozamiento. ¿Está bien? Ya. Vamos por este lado, chicos. Empecemos mencionando qué es el rozamiento. Ahí está, ¿no? ¿Qué es eso del rozamiento, no? Ahí está. Alguien que jugando una pichanga se resbaló, ya se ha barrido. Ahí está, ¿no? En esa loza de cemento que hay ahí, ¿no? En la loza del barrio, ¿no? Listo, chicos. Su piernita queda marcada. Ahí está, ¿no? Por la fricción, obviamente. ¿No es cierto? Claro que sí, ¿no? El rozamiento, chicos, es básicamente una característica de las superficies. Me explico. Las superficies no son lisas. Las superficies son ásperas. Algo así como la lengua de tu gatito, ¿sí? La lengua del gatito, que alguna vez te habrá lamido. Así, ¿no? Entonces, es bien áspera ya esa lengüita del gatito, papel lija, papel lija. El papel lija también. Es una superficie recontrarugosa, recontra áspera. ¿No? Ahí está. Muy áspera, ¿no? Más áspera que saludo, Dex. Pero, obviamente, muchachos, ya, obviamente, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente, nada más. Entender que cuando una super... Una... Ok, Carol, ya disculpa, no lo vuelvo a hacer. Ya. El hecho es que cuando ustedes se enfrentan con una superficie muy rugosa, tu mano lo siente. Tu mano siente cuando tu mano pasa por el papel lija. ¿Por qué? Porque tu mano lo siente porque está rozándose con algo mucho más áspero. La lengua del gatito también, ¿no? Tu mano siente, tu piel siente, tu sentido del tacto siente cómo, pues, la lengua del gatito pasa por tu piel. ¿No? Entonces, en las superficies es algo parecido. En las superficies, en las superficies, muchachos, ya, en las superficies, obviamente, eso pasa. En las superficies, muchachos, azul. Cuando tú haces un agrandamiento a esta superficie que está por acá, lo que va a ocurrir es algo impactante. ¿De acuerdo ya? Las superficies son recontra ásperas. La superficie del bloque, que es de color amarillento, va a estar así. Ahí está, ¿no? De esta forma. Es irregular, ¿ya? Es irregular de esta manera. Pero la superficie del piso, de color verde, pues, no se queda atrás, ya que también es así de rugosa. Solo que no se nota, ¿no? Pero en realidad es así. Las superficies son ásperas, chicos. Para bien o para mal, son ásperas. Ya, son ásperas. Ya, ahí está. Eso se le conoce con el nombre de rozamiento, ¿no? Eso se le conoce con el nombre de rozamiento. En este caso, muchachos, rozamiento, también se le llama fricción, ¿no? También se le conoce con el nombre de fricción, ¿no? También se le conoce con el nombre de rugosidad, ¿no? También tiene ese nombre, rugosidad. Bueno, obviamente, muchachos, estas cositas ocurren por acá, ¿ya? Ahí está. Pero esa es la característica de todas superficies, de todas superficies así, de alguna u otra manera. ¿Está bien, chicos? Eso es el rozamiento, eso es la rugosidad. Nada más. Profe, pero a mí me van a hablar de la fuerza del rozamiento. ¿Es lo mismo? No. El rozamiento es la cualidad de la superficie. Sí, el rozamiento es la cualidad de la superficie, chicos. Pero la fuerza del rozamiento, ¿ya? La fuerza del rozamiento aparece en una condición que se da. Ahora, ¿cuál es la condición? La condición es cuando las fuerzas o los cuerpos o las superficies intenten moverse, ¿no? Ustedes, por ejemplo, pueden hacer el siguiente experimento, ¿no? Ustedes ahí tienen libros en casa, me imagino. Entonces, ¿qué pasaría si tú agarras de repente un libro, agarras otro libro, agarras dos libros y empiezas a traspapelar como si fueras a barajear sus hojas? Empiezas justamente a intercalar la hoja de uno, la hoja del otro, la hoja de uno, la hoja de otro y así. ¿Sí? Ahí está. En este sótano no tenemos libros, sino con gusto lo haría. Pero haz eso, ¿no? Entonces, intenta, ya intenta, pues, intercalar las hojitas de un libro con el otro libro y luego intenta separarlos. Y va a ser un poco difícil. De verdad, va a ser un poco difícil. ¿Por qué? Porque cuando una superficie desliza con otra, ahí es donde aparece esta de acá. Es cuando aparece la fuerza de rosa, rozamiento. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahí es donde aparece la fuerza de rozamiento. O sea, esta fuercita no aparece siempre. Aparece cuando una superficie intenta deslizar sobre otra superficie. Voy a colocar acá un gráfico, chicos. Ya, un gráfico recontra, 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 entendible, que nunca lo vas a olvidar. Ahí está, ¿no? Listo. A ver, muchachos. Digamos que por acá coloco el bloque, un bloque apoyado en el piso, ¿no? De repente tu refrigeradora, ahí está, apoyado en el piso. Y por acá vamos a dibujar a un niño muy normal. Ya, ahí está. Si tú te has dado cuenta, este niño no está tocando al bloque. No está tocando a lo que es la refrigeradora, no está tocando al bloque. Por lo tanto, aquí no hay fuerza de rozamiento. ¿Sí? Aquí no hay fuerza de rozamiento. ¿En serio? ¿Por qué? Porque la caja está estática. No, no hay ninguna fuerza que trate de empujar a la caja. No desliza. Y por lo tanto, muchachos, no hay fuerza de rozamiento. Acá lo vamos a redactar, ¿ya? No hay fuerza de rozamiento. Profe, ¿qué tendría que pasar para que acá haya una fuerza de rozamiento? Ya. Para que aquí haya una fuerza de rozamiento sobre el bloquecito, chicos. Primero, a ese bloquecito hay que aplicarle una fuerza. ¿Sí? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer que este niño que ustedes han visto por acá, digamos que ahora dice, ya quiero llevarme a esta refrigeradora. Ya quiero, en este caso, pues, empujar a este bloquecito. Por ejemplo. Bueno, vamos a suponer, pues, que esto es lo que dice el niño, ¿no? Vamos a empujar al bloquecito. Y aplica una fuerza al bloquecito. De esta manera. ¿Está bien? Por lo tanto, por lo tanto, muchachos, allí sí hay fuerza de rozamiento. Perfecto. Aquí sí hay fuerza de rozamiento. Ya. Aquí sí hay fuerza de rozamiento. Profe, si no lo mueve, también hay fuerza de rozamiento. Justamente, chicos, si la caja no se mueve, es porque la fuerza de rozamiento está interviniendo. Así que, en este tipo de caso, sí vamos a encontrar una fuerza de rozamiento. ¿Ya? Esa es la diferencia de uno con otro. ¿Sí? Entonces, la idea, ya, la idea, justamente, es que haya una fuerza externa. Algo que por ahí pueda aparecer sobre el bloque e intente mover al bloque. Allí es donde aparece la fuerza de rozamiento. ¿Ya ves? Así, de esta manera. Hablando de la fuerza de rozamiento. ¿Cómo la dibujan normalmente ustedes a la fuerza de rozamiento? Normalmente, si tú tuvieras que dibujar a la fuerza de rozamiento, ahí está, ¿no? Si tú tuvieras que dibujar a la fuerza de rozamiento, muchachos, la fuerza de rozamiento, normalmente, ustedes, en este caso, lo dibujarían como una flecha. Como una flecha pegada al piso, ¿ya? Como una flecha pegada al piso. Es decir, si este pata está empujando al bloque hacia la derecha, ¿no? Entonces, la fuerza de rozamiento le dice, hey, ¿a dónde vas tú? ¿Ya? A la derecha. No, tú te quedas ahí, le dice la fuerza de rozamiento. Quédate donde estás. Y, por lo tanto, ahí está, mira, ve. Ya ves, así es como va a aparecer la fuerza de rozamiento en ese tipo de situación. ¿De acuerdo? Eso va a ser así la forma de cómo tú lo vas a graficar a la fuerza de rozamiento. Esa es la manera de cómo se va a colocar. Normalmente, la fuerza de rozamiento está en contra del deslizamiento. Por lo general, está en contra del deslizamiento. Y no te olvides de dibujarla en contra de ese posible movimiento que esta caja tenga. Profesor, espérese. O sea, si la caja quiere moverse hacia un lado, la fuerza de rozamiento tiene que ser dibujada en el lado contrario. O apuntando al lado contrario. Esa es la manera de cómo se trabaja ese tipo de caso. Así que no te debes de olvidar. Así es la fuerza de rozamiento en ese tipo de situación. ¿De acuerdo? Aquí hay dos casos particulares. Pero los voy a mencionar después, ¿ya? Para que ustedes lo puedan manejar mejor. Entonces, esa es la fuerza de rozamiento. Por lo general, acá voy a colocar. Ya, acá lo coloco. Ya. Por lo general, ¿no? Por lo general. ¿Qué es lo que ocurre aquí, eh? Por lo general, la fuerza de rozamiento. Ya, la fuerza de rozamiento. Es opuesta, ¿ya? Es opuesta, ¿a quién, ah? Opuesta al deslizamiento del cuerpo. Ya, es opuesta al deslizamiento del cuerpito. ¿Ya ves? Pues, profe, me suena que es algo malo esto, ¿ah? No, en la vida real nos ayuda la fuerza de rozamiento. Si la fuerza de rozamiento no existiese, si todo fuera liso, imagínate qué difícil sería, pues, en este caso, caminar. O, de repente, si estás sentadito cómodamente en tu sillita, imagínate lo difícil que sería, pues, quedarse sentado en la silla, ¿no? Porque, obviamente, resbalarías a cada rato. Bueno, esa parte de tu cuerpo resbalaría a cada rato con la silla. Obviamente, no sucede eso porque la fricción está que actúa en esa zona. Ya, te imaginarás qué zona es. Es la zona donde el pantalón se gasta mucho cuando estás sentado. Ya, te imaginarás qué zona es. Obviamente, muchachos, esa sería la forma en ese tipo de situación. Con calma, carnal. Con calma. Ya, le iba a tomar la foto, pero estoy recomendándole que con calma, con tranquilidad, ¿no? Que quede paso a paso, ¿no? Ahí está. Con calma. Ahí está. Ya, muy bien. Espérate, va a salir. Ya. Ya. Ahí está. Salió, salió, salió. Ahí está. Está bien. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a ahorrar. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Muy bien. Muy bien. Voy a grabar chile. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos con la agarrita? ¿Estás? ¿No? ¿Estamos listos con la agarrita? ¿Estás? ¿Estás listos? No le han mostrado la vista a los chicos? No. No le han mostrado la vista a los chicos. Ya. Bueno chicos, es una pared. Ya. No, en serio. Este. Pero una cosa a veces pasa. No se preocupen. Igual lo vamos a superar. ahí está con alegría y entusiasmo y una gran sonrisa como siempre te lo he dicho ya está muy bien entonces este ya vamos a ya ahí está ahí está ahí si hay amigas que no llevan a ningún lado pero bueno esa es la forma en ese tipo de caso no se preocupen ya ya esto va a mejorar bien vamos justamente ahora a ver cómo aparece la fuerza de rozamiento no si bien es cierto la fuerza de rozamiento es en contra del deslizamiento por lo general que significa por lo general excepciones excepciones hay excepciones por ejemplo muchachos ya por ejemplo qué pasaría a ver vamos un ejemplo qué pasaría si de repente por acá ahí está no tenemos en este caso una patineta un skate no ahí está y por acá muchachos ahí está no alguien por ejemplo está patinando por acá no está salido a la calle a distraerse un ratito ahí está no ha ido a comprar el pan ahí está no para esos chicos que salían a comprar el pan y se iban a la panadería demorando dos horas para traer el pan no ya muy bien ahí está listo muchacho todo se llega a saber por favor todo se llega a saber a ver bien el punto en lo siguiente no hay está lo que pasa muchachos hay nada lo que ocurre ya es que aquí la fuerza de rozamiento no está en contra por ejemplo ya este pata va hacia adelante no está yendo hacia adelante con una determinada velocidad de esta forma todo bacán pero qué es lo que pasa si te has dado cuenta en sus piecitos hay una zona de la patineta que es áspera si ustedes se han dado cuenta esta sonita en algunas no en algunas en muchas patinetas es áspera es áspera por seguridad es áspera por seguridad y obviamente muchachos ya ahí hay una parte robusta y qué significa eso significa en otras palabras que ahí va a haber una fuerza de rozamiento la cual por cierto la voy a dibujar sólo para ti ya hay da esta sería la fuerza de rozamiento que actuaría sobre los pies y en este caso quiero que se den cuenta de algo esta fuerza de rozamiento que hay en los pies en los pies es una fuerza que con la velocidad no sé si te das cuenta es una fuerza que con la velocidad no son opuestos no son opuestos todo lo contrario son siempre para paralelos o en todo caso van en el mismo sentido no y como ven ustedes ya encontramos una excepción allí por ejemplo la fuerza de rozamiento está a favor del movimiento oa favor de la velocidad y obviamente es la excepción de lo que acabamos de decir por eso acá con lo que por lo general la fuerza de rozamiento va a estar en contra pero hay veces que si está a favor e incluso si hablamos de otro movimiento que no es el deslizamiento sino a ver las llantas por ejemplo las llantas de una bicicleta las llantas de una bicicleta muchachos de acuerdo ahí están las llantas de una bicicleta no es un caso de deslizamiento pero es un caso de de rodaduro giros pero por ahí también está la idea ya que lo que pasa muchachos las llantas giran en este sentido o las llantas van a girar en este sentido cuando este pata maneja hacia adelante cuando éste este ha salido a manejar su bicicleta y obviamente si la bicicleta va para adelante el giro de las llantas es así pero date cuenta de algo bastante importante cuál es simplemente muchachos la fuerza de rozamiento ya actúa por acá la fuerza de rozamiento actúa por acá impulsando la bicicleta no entonces obviamente muchachos ahí nos damos cuenta de que la fuerza de rozamiento está paralela a la velocidad van en el mismo sentido y obviamente no puedo yo generalizar y decir siempre la fuerza de rozamiento estaba en contra del movimiento no puedo no debo de decir que la fuerza de rozamiento está en contra del deslizamiento no no siempre y si encuentras una premisa que dice siempre cachalá está mal por lo general hay excepciones como toda la vida siempre hay excepciones de acuerdo chicos así que no se vayan a olvidar de eso trabajen lo de esta manera nada más ese tipo de problemas donde te quieren decir que siempre nunca jamás ya en ningún caso ya obviamente trabajarlo con cuidado como se merece ese tipo de cosas ya no olvidarse de ello muy bien vamos al caso de problema número 9 teoría problema número 9 y en el problema número 9 dice en relación a las fuerzas y la segunda ley de newton indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones problema número 9 ya con respecto a las fuerzas y la segunda ley de newton te van a decir quién es verdadero y quién es falso vamos chicos ustedes pueden identificar eso al bloque problema número 9 primera proposición dice la aceleración sobre un cuerpo puede tener dirección contraria a la fuerza resultante repito la aceleración puede tener dirección contraria a la fuerza resultante te acuerdas que te dije que era una copiona te dije que la aceleración le gustaba le encanta siempre apuntar en dirección de la fuerza mayor o fuerza resultante copia la fuerza resultante copia la dirección de la fuerza resultante lo cual significa que la primera no es verdadera la primera ella como chicos es falsa no falsa falsa muy bien ya hay esta falsa vamos con la que sigue la segunda la fuerza de rozamiento estático la fuerza de rozamiento estático en general tiene dirección contraria a la velocidad la fuerza de rozamiento atención con lo que estoy leyendo la fuerza de rozamiento en general no en general tiene dirección contraria a la velocidad y eso chicos significa dirección contraria es opuesto opuesto y a la verdad de las cosas es que si es cierto por lo general es en contra ya de la velocidad por lo general recuerda que hay excepciones por lo tanto sería verdadero muy bien con v de varón de verdadero real correcto sincero amoroso apasionado como tú no ahí está la clave obviamente muchachos ya por ahí está saliendo la tercera proposición cuando un cuerpo cuando un cuerpazo describe una trayectoria circular existe siempre una fuerza centrípeta bueno para los conocedores si cada vez que un cuerpo se mueve de manera circular eso lo hicimos en virtual el sábado si mal no me equivoco y virtual el sábado desde casa bueno ahí está muchachos dijimos que cada vez que un cuerpo hace una curva ya tiene centrípeta no así te dije no sabes cada vez que un cuerpo hace una curva no importa la manera de cómo se mueve es curva ya fue ya tiene centrípeta y eso lo está corroborando por acá así que la clave sería muy bien alternativa a de amala alternativa a de adora la ahí está ya esa es la clave del problema número 9 ya alternativa a de avión citó ya es la respuesta a ese tipo de su de caso no nada más listo me ya estaba un poquito más su teoría ya está más estable ya conocen un poquito más ahora muchachos vamos a borrar por acá porque vamos a enunciar la formulita de la fuerza de rozamiento hacia su módulo como calcula el módulo de la fuerza de rozamiento ya para empezar hay que diferenciar dos casos no chicos dos casos uno de ellos es el rozamiento de tipo estático los chicos el estático y otro es la fuerza de rozamiento de tipo cinético y ahí está para los conocedores la fórmula de ellos es casi parecido muy parecida muy muy idéntica la fórmula para ellos ya pero así como se parecen son también muy diferentes no qué hermosa situación no se parecen pero al mismo tiempo son muy diferentes ya ahí está muchachos cuando voy a aplicar vamos a la funcionalidad sí cuando uso él cuando uso el otro bueno y si como dirías tú esto lo vas a usar cuando el cuerpo no se mueve cuando el cuerpo no se mueve o está a punto de moverse si un cuerpito no se mueve o está a punto de moverse ahí es donde se usa este de acá que es el estático no es el estático de acuerdo pero el rozamiento de tipo cinético es todo lo contrario esto se usa cuando profesor esto de acá lo vas a usar si el objeto ya si el objeto ahí está muchachos ya se mueve si el objeto se mueve si el objeto se mueve ya sobre una superficie ahí es donde se usa el rozamiento de tipo cinético así es simple en un caso cuando el objeto no se mueve y en el otro caso cuando el objeto si se mueve así es simple nada más esa es la diferencia de uno con otro en la gran mayoría de problemas creo que el objeto se mueve pero también va a haber casos donde el objeto no se mueve así que chicos de todas maneras ahí está vamos con las fórmulas la fórmula ver chicos si ustedes quieren calcular a la fuerza de rozamiento de tipo cinética la fuerza de rozamiento de tipo cinética f sucede la base calcular de esta manera la base calcular como el producto ya como el producto del coeficiente de rozamiento muy multiplicado por f suene mientras que tú vas pensando aunque es eso ya por acá vamos a colocar a la fuerza de rozamiento estática la fuerza de rozamiento estática máxima lo va a se calcular de la siguiente manera la base calcular como ya el coeficiente de rozamiento muy multiplicado por la fuerza normal como ven son muy parecidos no son muy parecidos ambos si tienes razón mario este hecho que la normal cobre cada un valor importantísimo por cierto la normal tenemos maneras de cómo calcularla ahorita vamos a ver eso ya pero así es como se calcula a la fuerza de rozamiento chicos la fuerza de rozamiento es igual a coeficiente multiplicado por la normal obviamente ya obviamente el coeficiente de él y de él no son iguales no recuerda acá vamos a colocar eso recuerda que el coeficiente de rozamiento estático no es igual al coeficiente de rozamiento cinético el coeficiente de rozamiento estático chicos es como es mayor siempre es mayor que el coeficiente de rozamiento cinético así que si un problema te quiere florear diciéndote oye que de repente por acá un bloque acelera y el problema te da dos coeficientes ya pequeño de verdad no te vayas a poner nervioso mira de así nomás si te da un coeficiente y acá te da otro coeficiente tú así frío no más no recontra frío allá el más chiquito el más chiquito ya es para cuando el cuerpo se mueve está bien y el mayor el mayor es cuando el cuerpo simple no se mueve y ahí es donde nace la pregunta y cómo sé si el cuerpo se mueve o no se mueve porque de repente se están preguntándose respondiendo a esa pregunta depende del problema el problema te va a decir si se mueve o no se mueve verdad chicos ya sea el problema te va a decir si se mueve o no se mueve por ejemplo ya si esta idea lo aplicamos en un problema a ver por ejemplo lo aplicamos en el problema número aguanta un rato ya en el problema número 6 por ejemplo lo aplicamos en el problema número 6 claro de ahí parte la idea no mario ya el problema 6 por ejemplo dice un móvil se desliza aunque debe ser un móvil desliza no es de 6 hasta por las puras pero ya un móvil desliza hasta ahí nomás tú te das cuenta de algo en este problema número 6 el cuerpo se mueve te dejo que desliza es obvio que se mueve y si usted mueve en este problema bueno no usarías al menor al cinético ves entonces el problema te va a decir el problema te va a contar si alguien y que así es el problema te va a decir qué tipo de coeficiente o qué tipo de situación está pasando el bloquecito ya aunque como te vuelvo a repetir en este en este material en esta separata todo aquí el cuerpo los cuerpos se mueven pero yo estoy generalizando y ampliando la idea lee bien el problema para saber si el cuerpo se mueve o no se mueve ya y ya muy bien entonces él sería la forma en este tipo de casos bien chicos vamos 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 por acá terminando vamos con el problema 6 justamente el susodicho ya justamente el susodicho muchachos problema número 6 en el problema número 6 dice un móvil desliza sobre una superficie horizontal rugosa bajo la acción de una fuerza horizontal coma tal como se muestra en la figura punto determine el peso del móvil si su ecuación posición está dada por y te da una ecuación de posición donde existen metros y que en segundos g igual a 10 metros por segundo cuadrado y bueno será el dibujito que obviamente es muy importante muchachos ya está no pero nosotros vamos a atacar así es ataca tigre ya ataca a la ecuación acá voy a colocarlo de la ecuación y ya está entonces el problema te ha dado ese cuestioncito no es cierto el problema te he dicho que x va a ser igual al gano x va a ser igual a 4 más t no más tres veces este al cuadrado pero tú esto lo comparas con la ecuación de la posición que conoces yo conozco ecuación de la posición profe claro la ecuación de posición del m r y b ya en este caso ahí está no lo comparamos con la ecuación de la posición del m r y b le voy a cambiar su colorcito ya para que ustedes lo puedan recordar así que por lo tanto lo recordamos y sería así la ecuación la ecuación x cero más velocidad por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2 esta es la ecuación chicos ya la ecuación de la posición lo que yo voy a hacer es comparar una ecuación como ya vamos a comparar una ecuación con otra y comparando y comparando las ecuaciones nos talen que la aceleración es a medios claro a medios muy bien a medios es igual a cuando es igual a 3 por lo tanto ya sabemos cuánto vale la aceleración que sería en este caso de 66 metros por segundo cuadro no para aquellos chicos que de repente por acá están ya está vieron esto y de pronto están tomando ya medicamentos a ver atención a lo que pasa es que estas ecuaciones son muy conocidas las voy a colocar aquí unas 3 ya ahí está no y acá colocó a una más primero pierdele miedo no es la gran cosa este tipo de ecuaciones lo que ocurre ya lo que ocurre muchachos es lo siguiente primero profe qué miedo porque aparece x x x acá tranquilo chicos tranquilos cuando ahí dice cuando ponen x x x se refieren a que el móvil se está moviendo justamente en el eje x eso es lo que te está diciendo que el móvil se está moviendo en el eje x de acuerdo entonces eso es lo que significa x x x que el móvil es el móvil se mueve horizontalmente por obvias razones se entenderá que es muy probable que en algún problema también te venga con y también entonces también existe esta ecuación con y solo que cuando acá figura y el movimiento ya no es horizontal sino que cuando aquí hay y el movimiento como es chicos si el movimiento sería puramente verti vertical ya entonces esa es la diferencia de uno con otro si acá viene x es porque el móvil se mueve en el eje x así ve pero si hay que hay un y es porque el móvil se mueve en ese eje de repente una bolita que está yendo para arriba que se yo ya ahí está pero así es la cosa de acuerdo chicos ya ok lo segundo a ver lo segundo lo que tú tienes que darte cuenta por acá es que cuando te dan una ecuación de este tipo ya cuando te dan una ecuación de este tipo lo que ustedes van a hacer es compararlo con la ecuación general y eso es lo que hemos hecho he comparado con la ecuación general y he comparado que él es a él estos términos independientes son iguales también igual o y también igual o sea cada vez que te den una ecuación tú compáralo compáralo con quién con la ecuación general ya ves entonces esas ecuaciones que yo he escrito por allá lo puedes comparar con la ecuación general y sacar datos de acuerdo chicos es eso prácticamente lo que yo he hecho por acá simplemente agarré la última de acá las dos últimas las que están elevados al cuadrado y los e igualado y cuando los iguales pasó esto estamos de acuerdo chicos quién se va y por lo tanto me entiendes por qué salió esto nada más fue por ese motivo por ese motivo así es simple entonces es por eso ya es por eso muchachos ya es por eso que obviamente ya la aceleración sale 6 metros por segundo cuadrado en realidad una gran cosa en realidad simplemente es que a la próxima que tienen una ecuación de posición compáralo con la ecuación general vas a sacar tu dato aquí ya sacamos nuestro dato nada más nuestro dato es 6 aceleración 6 nada más ya ves profe y ahora ya que con eso ya acabó el problema casi todo eres ya entonces cualquier ecuación y no no la compliques así como te digo cualquier ecuación que te venga compáralo con la ecuación general no hay esta si viene así no hay ganó más te desordenadito de esta manera tú igual compáralo con la ecuación general del m rv es esta y cuando digo compáralo salud y cuando digo compáralo me refiero a igualar nada más igual a mira de este te cuadrado lo iguales comenté cuadrado de acá y lo iguales y sale la selección nelson es lo mismo pero sin la parte que está elevado al cuadrado o sea es la misma pero sin esta última parte eso es lo que me estás preguntando ya ahí está nada más y eso es ya no se olviden ya igual en igual en lo más ya igual en te dan una formulita como ésta tú no sabes cómo funciona esta formulita pero tú inteligentemente ponte igual darlo con la ecuación general nada más sí pues eso es lo que van a hacer ustedes en este tipo de situación así que muchachos no se preocupen por ello es así de simple nada más bien una vez que explicamos que la aceleración de 6 rápidamente ahora ya ahora vamos al bloque ya vamos al bloque ahora para el bloque y obviamente el bloque le vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre y a ver entonces hagan el diagrama de cuerpo libre al bloquecito si le hacen el diagrama de cuerpo libre al bloquecito sería así y ahí está el bloque chicos vamos a dibujar su fuerza para bloque este bloque ya este dibujito del bloque nos dice que es jalado con y Gracias. 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 Gracias.